Este año en CampusParty hemos agrupado las áreas de software libre, seguridad y redes, desarrolladores y cplabs en una sola que se llama innovación. Nos hemos agrupado a dirigirnos a un grupo de gente de campuseros muy concretos que vienen a desarrollar software o a interesarse por el software libre. Vamos a tener talleres de hardware libre, talleres de cloud computing, charlas interesantes sobre la innovación y lo que afecta al software libre y la seguridad de redes a nuestra vida. Os quiero invitar a todos a que os acerquéis al área, entréis en los talleres de Arduino, veáis cómo vamos a soldar las placas y a realizar proyectos durante esta CampusParty, a que vengáis a todos los talleres.